Música Pese a que cose desde hace casi 13 años fue apenas hace un año que decidió abrir su taller de costura y esta época navideña es una de las mejores para ella porque sus encargos aumentan y además puede ofrecer una variedad de productos entre ellos estas fundas navideñas que servirán perfectamente para decorar su casa Hacemos el almohadón, solamente el almohadón digamos con el logo que se le ponga tienen diferentes diseños o el forrito del almohadón que es el que trae solamente el cíper porque a veces en la casa los almohadoncitos que tenemos en el sillón los queremos poner bonitos para navidad entonces nosotros les hacemos el forrito Pero las sillas de su juego de comedor también podrán verse más bonitas para esta navidad La variedad de diseños que ofrece Ginger encantará a muchos Nosotros hacemos todo lo que nos piden cortinas, cenefas todo lo que la gente quiera navideño aquí se lo creamos es un taller de costura entonces de hecho nosotros creamos todo lo que la gente quiera Todo el capricho que la gente quiera venirnos a pedir Para Ginger es muy importante el apoyo que puede recibir de la población ya que por medio de este emprendimiento puede generar ingresos económicos para su hogar Es muy importante para que podamos salir adelante porque mucha gente no se anima porque va a decir pues a mí quién me va a comprar con tanto comercio extranjero que tenemos pero así como la gente me compra a mí yo le compro a la sodita de la esquina yo le compro a la panadería de acá de la muchacha porque tenemos que apoyarnos entre nosotros para salir adelante para que más gente se anime, no tenga miedo Tome en cuenta que además de las fundas también puede encargarle pijamas navideñas eso le servirá incluso para regalar en esta época ya que sabemos que son prendas muy buscadas Si desea hacer sus encargos puede llamarla al 63747819 o buscarla en Facebook como Creaciones RIS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!